¿Quieres trucos para ser más productivo y más creativo? Pues este vídeo te los va a dar, concretamente, 10. Recuerda, si eres profe u opositor, esta es tu tribu. Únete y suscríbete al canal. Quiero darte hoy, en el vídeo de los lunes, 10 consejos que mejorarán tu productividad y tu creatividad. Porque muchas veces, si somos más productivos y conseguimos aprovechar el tiempo mejor, las ideas vienen más a nuestra mente y empezamos a ser también más creativos. Así que vamos a ello. En primer lugar, planifica. Ya sabes que siempre en este canal es uno de mis consejos, planifica y organiza. Sí que es verdad que muchas veces las ideas, la inspiración, viene sola. Pero hay muchas otras veces que tenemos que poner los medios que tenemos a nuestro alcance para que llegue esa inspiración, para que lleguen las ideas y para que tengamos un rato para ser productivos. Por eso, intenta planificar en tu día diferentes momentos en los que te vas a sentar, vas a coger una libreta o leer un libro o analizar diferentes ideas que te puedan inspirar. En segundo lugar, te recomiendo que hagas la tarea que más te cueste al principio. Es decir, por la mañana tú te levantas y, bueno, imaginemos que tienes cuatro horas de estudio por delante. Pues estudia primero o realiza primero la tarea que sabes que más te va a costar. Porque si la vas posponiendo, luego tendemos a la procrastinación y a no hacerla. Así que es mejor quitarte lo más duro al principio para luego tener tus ratos de creatividad y de productividad a tope y lleno de energía. En el número tres, organízate y trabaja por bloques. Es decir, si tienes que, por ejemplo, corregir exámenes, si eres profe, dedica un periodo de dos horas seguidas a corregir. O si tienes que preparar clases, dedica un periodo grande de tiempo a preparar esas clases. O en el caso de las oposiciones, no picotes, no estudies un poquito de los temas, un poquito de la programación, sino que te plantees organizarte en bloques porque así serás mucho más productivo. Y digamos que vas a ahorrar tiempo ya solo en sacar los materiales que necesitas para cada una de esas cosas. Por ejemplo, si utilizas Google Calendar, puedes utilizar la técnica de time blocking y bloquearte periodos de tiempo para hacer determinadas tareas. Si quieres saber más sobre planificación, te remito al vídeo que te dejaré por aquí enlazado en el que hablé de planificación a largo, medio y corto plazo. En cuarto lugar, te voy a dar un consejo que yo he utilizado pues desde hace muy poquito, pero que me da muy buenos resultados y es crearte un grupo de WhatsApp contigo mismo. Para hacerlo, primero tienes que crear un grupo con alguien más, pues puede ser, no sé, algún familiar o algún amigo, tú avisas, entonces creas el grupo y luego eliminas a esa persona. En mi caso, el grupo se llama Ideas y me he puesto un icono de la bombillita y es ahí donde vas a volcar todas las ideas que se te ocurren durante el día, ¿no? Que muchas veces no sabemos dónde ponerlas, pues ahí tienes ese grupo y te las vas poniendo. Cuando llego a la noche, pues reviso y organizo esas ideas pues en las libretas o apartados que corresponden y así pues como que mi creatividad, las cosas que se me van ocurriendo durante el día, pues no caen esa corrotó y las pongo al final ahí en ese volcado. Así que creo que es una idea muy sencilla y muy útil para todo esto de la creatividad. En quinto lugar, también es algo que digo muchísimas veces, crea micro hábitos y automatiza tus procesos. Es decir, para ser productivo y para que tengas tiempo para que esas ideas fluyan y para ser más creativo, necesitas organizar tus hábitos, tus pequeños hábitos diarios. Pues por ejemplo, la rutina matinal. Te dejo por aquí un vídeo donde yo te explico la mía. Así que intenta tener esos pequeños micro hábitos en momentos del día para desarrollar esa creatividad y ser más productivo. El siguiente consejo es focaliza. Lo dice muchas veces Charuca y es verdad. Cuando intentamos ser multitarea y hacer un montón de cosas a la vez, acabamos por no hacer ninguna, ¿no? Probablemente pues todos conocéis ese momento en el que te pones a estudiar, pero además tienes un podcast que estás escuchando o tienes el ordenador abierto o el móvil con las notificaciones y de repente te salta algo y quieres estar a todo y al final no estás a nada. Así que intenta, cuando te pongas a hacer una cosa, focalizar únicamente en esa cosa. Ya verás que también te ayuda muchísimo con tu productividad y que así liberas tu mente y las ideas fluyen. El siguiente consejo es organiza tus materiales. Es decir, en lugar de trabajo, tu oficina, tu despacho, donde sueles sentarte y donde intentas que fluyan las ideas e intentas ser productivo, estudiar, trabajar, tiene que estar despejado, tiene que darte paz, calma mental. Como dice Marie Kondo, no tiene que haber ruido visual por el medio. Intenta poner frases que te inspiren, que todo esté ordenado y que cuando vayas a buscar algo lo encuentres con muchísima rapidez y no te haga perder el tiempo. Además, busca cosas, ambientes que te inspiren, pues no sé, un poquito de incienso o tómate un té cuando estás pues leyendo esos libros que hemos comentado. Todo invite un poco, pues eso, al relax, a la creatividad y a que tu cabeza esté relajada y tu cerebro pueda fluir. El siguiente consejo es algo que yo estoy probando desde hace un tiempo y que me está gustando muchísimo y es pasarte a las agendas y a la organización digital. Yo la descubrí gracias a Tidy Talk. Te dejaré por aquí abajo su canal. Ella tiene un planificador digital, una agenda y un ballot journal. Yo tengo el ballot journal y le he añadido algunos calendarios y demás. Me está resultando muy útil, sobre todo por la conectividad que tiene porque lo tengo tanto en el iPad como en el teléfono móvil y en cuanto me surge una idea puedo escribirla ahí con la aplicación GoodNotes que también te la dejaré por aquí escrita y creo que es un sistema que estoy empezando a utilizar pero que desde luego a mí está haciendo que mis ideas fluyan muchísimo mejor y como que tenga un espacio para cada cosa pues muy definido. Sigo utilizando mi ballot journal en papel porque bueno, todavía me gusta mucho lo que es escribir sobre todo pues por ejemplo el diario matinal o las cosas más importantes del día pero sí que es verdad que creo que la planificación digital también nos puede ayudar mucho a ser productivos. Si te apetece que cuente algo más de esta experiencia que estoy teniendo con la planificación digital déjamelo en comentarios y haré un vídeo especial sobre esto. El siguiente consejo que te quiero dar es que simplifiques. A veces nos queremos complicar demasiado la vida y decimos pues tengo que buscar una súper idea pues imagínate para un proyecto de clase y empiezas a complicarte a buscar libros, plataformas, internet te llenas de información y quizás es demasiado. A veces es mucho mejor ir poco a poco, simplificar y es entonces cuando tu cerebro no encuentra tantas interferencias y le vienen las ideas. Así que recuerda keep it simple, intenta simplificar. Y por último utiliza alguna técnica de gestión del tiempo. Puede ser utilizar un cronómetro cuando te pones a trabajar y decir pues estoy 20 minutos seguidos o puedes organizarte por bloques de tiempo ya hemos comentado anteriormente y trabajar de esa manera. O por ejemplo utilizar la técnica Pomodoro que se basa en un periodo de estudio y un periodo de descanso pequeñito y al final de tres periodos de estudio más intensivo un descanso un poquito más largo. Es decir, utiliza la técnica de gestión del tiempo que mejor vaya contigo y aprovechate de eso. Y ese rato de tiempo pues sean los 20-30 minutos en la técnica Pomodoro por ejemplo o los bloques de tiempo de grandes de dos horas que tú te has podido hacer con tu time blocking en Google Calendar, intenta cumplirlo a rajatablas. Intenta también que en ese tiempo que tú has decidido estar a tope no haya pantallas por el medio y no haya distracciones para que realmente sea productivo a tope. Espero que puedas poner en práctica estos 10 consejos cuanto antes y que notes como tu productividad crece y tu creatividad mejora muchísimo. Si es así te invito a que le des a like, a que comentes por aquí abajo qué técnicas utilizas tú para mejorar tu productividad y tu creatividad y a que compartas este vídeo en redes sociales para ir haciendo crecer cada vez más esta tribu porque recuerda, si eres profe o opositor, esta es tu tribu. Únete y no olvides suscribirte al canal. ¡Hasta luego tribu! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!